¡Suscríbete al canal! Vale, y bueno, pues eso, he estado jugando un poco, he reclutado más asesinos, he quitado alguna de estas de los guardias de los templarios A ver, no, esto no, abre el mapa He quitado alguna de estas de templarios y he descubierto alguna atalaya y bueno, me he venido al punto de la misión para estar aquí cerquita, ¿vale? Nada más, vamos a comenzar Vamos a conocer a los gitanos He visto gente más feliz en el patíbulo Ah, llévate tus gracias a otra parte Los bizantinos nos han robado la mitad de los ingresos de un año Lo siento, ¿puedo ayudaros? Tal vez Durante siglos han calumniado e insultado a mi gente Nos han tachado de brujas y hechiceros Pues que así sea No volveremos a escondernos de esas mentiras Las promoveremos Alienta esos rumores Pues es mejor tener mala fama que ser ignorado Me gusta como suena eso Te diré mi plan Todo el que tocara ese cofre de monedas debe morir Discretamente Como víctimas de una maldición pagana La maldición gitana será nuestra bendición Quizá así todos nos dejen en paz Así no ha sido la leyenda urbana esta de las maldiciones gitanas y eso Un grupo de templarios bizantinos ha robado un cofre de oro de los gitanos Envenena todo lo que se atreva a tocar el cofre para crear la ilusión de que está maldito Envenena todos tus blancos mientras te mezclas con los gitanos Con que los enveneno ¿Vais a dar algo? Supongo que sí Bueno, voy a ir para allá Voy a ir para allá y ahora me dirán Pero sí, entiendo que algo me tendrán que dar para envenenar a la gente Vale ¿Aquí no hay salida? Pues para arriba ¿Cuántas horas? Dale, hecho ¿A su edad cómo lo consigues? Es que hecho está mayor Echcho está mayor Y se lo recuerda y se lo reconoce todo el mundo Aquí hecho está claro que estamos ya en las últimas Pues es increíble, como hemos visto el crecimiento de hecho Desde un chaval que tendría unos 20 años Hasta lo que es ahora Un hombre mayor que Sigue siendo un maestro asesino Pero Espérame, está mayor ¿Data a las gitanas? A las gitanas en este caso, ¿no? Vale Bueno, las gitanas Hacen de cortesanas, eh Y por cierto Me deja moverme solo No sé si esto era así también en el otro Puede que sí, eh Puedo llamar asesinos No me deja mandarlos, eh No me deja de mandar a los asesinos Pero aquí tengo que ir por aquí Tranquilo Bueno, pues tranquilamente Tranquilamente que estamos dando aquí el paseíto, ¿no? Supongo que ahora me dará unos dardos o algo, ¿no? Para Vener a A los que se hace ¿Qué? Eh, más gitanas Vale, ha completado una visión los asesinos que he ido mandando Vale, veneno Efectivamente me han dado veneno Si no, ya me dirás tú cómo iba a hacer yo esto Vale ¿Cuánto triángulo para apuntar los asesinos envenenados? Vale ¿Eso? ¿Tengo que dispararle más? No Siente Tío He disparado Le he disparado a la chica esta He disparado sin querer Vale, hay que seguir a esta gente Eso, descubridme, cubridme A ver qué pasa con esta gente ¿Dónde vais? Voy a acelerar un poquito el ritmo, ¿no? Venga Vale Está pasando Está pasando cositas Uno menos Ah, culpa vuestra por coger el cofre Vale Vamos a seguir a estos ahora Tranquilamente Vale, espérate porque está el otro medio Otro más que va a caer ¿Otro más que va a caer? Adiós Chao, 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 chao Hombre, entiendo yo que habrá algún punto Eso te lo decía Habrá algún punto en el que ya dejen de coger el cofre Y ya se esté Los viejos trucos son siempre los mejores Ten cuidado, Ezio Dicen que ese cofre está maldito ¿A dónde, encantadora dama? Por aquí Y estate alerta ¿Hale? ¿Has oído el término gitano? Muchas veces, sí ¿Sabías que esa palabra surgió de la errónea creencia de que mi gente viene de Egipto? ¿Te resulta ofensivo? Tiene gracia Mi gente viene del este de Persia y más allá Sin embargo, nos hemos convertido en ciudadanos de una tierra que no conocemos La gente tarda poco en juzgar, pero mucho en corregirse La gente es estúpida A veces Ezio La respuesta más sencilla es siempre la mejor Joder, no sabía yo esa historia de que eran gitanos porque venían de Egipto Bueno, porque se creía que venían de Egipto La primera vez que escucho yo esa historia Esa os la apuntáis, chicos Y cuando estéis con los colegas y tal Dicen, mirad, un dato curioso Y lo soltáis A un gitano no se lo digáis porque probablemente ni siquiera lo sepa Vale, pues mira Ya hemos llegado Para vosotros el cofre Deberías contarlo bien Comprueba que está todo Tienes nuestro agradecimiento, Ezio Y de aquí en adelante puedes contar con nosotros Para lo que sea Cuando sea necesario Bueno es saberlo Si necesito pongamos dinero prestado Te lo pediré Uf, menuda miradita te ha echado, Ezio Quiero duda la facción Puedo desbloquear habilidades de la facción Como el veneno superando los retos de los tablenos A ver, aquí está todo No me quedáis, por favor A ver Puedo desbloquear veneno Vale, hay diferentes conjuntos Vale La primera recompensa es Que se reduce el coste de contratación de los gitanos Desbloquea la habilidad de la facción de los gitanos Desbloquea el arma de la facción de los gitanos Vale ¿Qué le voy a hacer? Usa gitanos con los guardias 0 de 10 Digilo para escapar Vale, llevo 2 de 10 Mata guardias con la ballesta sin que te descubran 0 de 20 Vale Esos son los primeros que necesito Bueno, eso es el conjunto 1 Realmente es un conjunto diferente Puedo hacerlo Puedo ir haciéndolo No necesito el 1 para hacer el 3 Mata guardias con bombas sin que te descubran 5 de 20 Asesino un guardia por la falta 5 de 10 Un guardia mientras estás mezclado 1 de 5 3 enemigos aturdidos Pon una sola bomba de 1 Antes de que este se disipe Vale Y el otro es matar guardias con veneno Cechador sin que te apuñales Hombre, matar guardias con veneno No cuenta los que he matado ahora Supongo que no Usa bombas tácticas para escapar de los guardias Vale Bueno, sí Pues hay diferentes retos ahí Para hacer de los gitanos Y oye Diferentes recompensas Que, ¿por qué no? Intentaré conseguirlo Vale Me he podido traer, entiendo Entiendo que sí Que me he podido traer Vámonos pues ¿A dónde? A donde me lleve la vida ¿Qué que hay? ¿Puedo entrar? A ver No sé si he entrado O he salido Mejor dicho No sé Bueno ¿A dónde vamos? 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 Aquí Recuerdo de Sofía Tengo que ir a Recuerdo de Sofía A mí Recuerdo de Sofía No me suena A Misión Principal Pero tampoco veo otra cosa Veo atalayas Y una tumba escondida Es lo único que veo Recuerdo de Sofía Es lo único que veo disponible Vale Me vendría bien un túnel Aquí Bueno Vamos a la entrada del túnel Chicos Y Supongo que no vamos a Recuerdo de Sofía Porque yo no veo otra cosa Quizá Bueno Recuerdo de Sofía Probablemente sea algo secundario Pero el primero quizá Sea algo principal Para Descubrirte Esa cadena de misiones Supongo que será algo así Oye Oye Ha hecho Están diciendo viejo Todo el rato ¿Qué ha tenido Chucky? ¿Qué edad puede tener hecho aquí? Es que no he hecho las cuentas Me parece que el juego Te ponen las fechas y tal Pero no he hecho No he hecho las cuentas Yo le echaría aquí unos 50 ¿No? ¿Se debe andar? Que es una edad bastante avanzada Para las cosas que he hecho Pero es eso ¿No? Yo le he hecho Yo creo que le he hecho unos 50 Vale, buena limpieza Lo habéis hecho Bueno, intentes a otro ¿Motáis a ese también? Ahora sí sale rentable Matando a los asesinos A matar a esta gente Porque suben de nivel Si ya no estoy equivocado En el de la hermandad No subían de nivel Con esto Simplemente subían de nivel Con Con las Las misiones Vale, tengo que ir Mira, entonces aquí se ve clarísimo Solo hay una misión Y es arriba Vale, pues arriba tenemos que ir ¿Galata? ¿No? ¿Guarida? Ok, vámonos a la guarida A la guarida A la guarida A ver qué hace Sofía Allí exactamente También es un tema Interesante Estoy Dentro de la guarida ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo salgo? Por cierto Aquí hay más retos también Estos de retos asesinos ¿Verdad? ¿Verdad? Mira, mando a los asesinos Contra el blanco Lo hemos hecho ya Llama a los asesinos Durante una pelea ¿Vale? Usa la lluvia de flechas Eso hasta que no tengamos Más asesinos no puedo hacerlo Llama a los asesinos Una misión de la historia Me falta solo uno Recluta asesinos Me faltan cinco Entre las reclutas De este rango de maestros asesinos Falta mucho Y defiendo una guarida Con éxito Defiendo una guarida Con éxito Esto Serán los ataques ¿No? Los ataques esos que vimos ¿No? De los templarios Pero eso de todas formas No Hicimos uno Y no más Vamos a estar full de asesinos ¿Eh? ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo ha crecido la hermandad? Bueno, vamos a salir de aquí Supongo Hay una puerta No se que de ahí Vamos a poner la puerta ¿No? ¿Eh? Voy a pensar que sí Vale ¿Y lo de Sofía? ¿Dónde es? ¿La misión esta de Sofía? A ver ¿La misión esta de Sofía ¿Es dentro? ¿O cómo? No tengo ni idea Voy a entrar Porque no sé Mira, aquí sale el mapa A 40 pasos Vale, parece que sí Sí, sí, sí Es aquí dentro ¿No? ¿Por aquí? ¿Dónde? Aquí encima Aquí encima Las marcas de esta llave Me resultan familiares Y ese material Ya lo he visto antes Es igual que el fruto del Edel Tecnología antigua De la primera civilización Ojo ¿Y esto? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Quién es este? ¿Qué va con la capa de asesino? Hola ¿Qué tal la llaves? ¿Es Altair? ¿Estás herido? Un pie roto ¿Cómo te llamas, hermano? Altair Hijo de Omar Pues sí, es Altair Ah, sí Un buen hombre que vivió tal como murió Con honor Altair Nos han traicionado El enemigo ha invadido el castillo Sobrevivirás ¿Y Almuelim? ¿Dónde está? Estaba dentro Cuando entraron los cruzados No podemos hacer nada por él Altair Debemos replegarnos Cuando cierre la puerta del castillo Planquea los cruzados de la aldea Y dirígelos al cañón No tienes nada que hacer Abbas Nada de errores A mí me gustaría saber Por qué esto se llama Recuerdo de Sofía Si este es Altair Venga 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 Venga, las estáis llevando Pero vayan, eh Venga Buena racha aquí de asesinador Venga ¿A quién se le ocurre darme la espalda? Venga Tú estás afuera Y tú también estás afuera Y... Ahí no sé a quién ha matado Ojo que estoy volando Este es de los nuestros, ¿no? Sí Eh, ¿qué tengo que hacer de moda? ¿Tengo que matar a esa gente? Y ya está Bueno, espérate, espérate Tengo que avanzar, ¿no? Espérate, espérate Yo no tengo que matar a esa gente A ver, si me gustan delante Los tendré que matar, ¿no? Pero... Este, por ejemplo Que estaba viniendo por mí Pues... Toto, ¿no? Pero venía por mí Vale, vale, vale No, no Me voy a dejar en paz Conmigo nos están metiendo, ¿eh? Estos ahora, por ejemplo Sí Los voy a matar Porque Están aquí un poquito pesados ¿Vale? Seguimos Estos no me atacan Estos tampoco Algo guapos ante ahí Tío, tengo que jugar A Assassin's Creed 1, ¿eh? Un paso más Y tu mentor muere No saldrás comida de este lugar Traidor No No lo entiendes No soy un traidor Pues no puedo traicionar A quienes nunca quise Eres doblemente desgraciado Pues has vivido Una mentira ¡Ojo! ¡Pum! ¡Hostia! Cuidado con esos ballestas, ¿eh? ¿Recurres a tu perro faltero Para protegerte? ¡Me decepcionas! Vale ¿Por qué no compartir Lo que has descubierto Con todos Como un verdadero asesino? Solo todos los ciudadanos ¿Por qué no compartir Con tus hermanos El verdadero alcance De tu ambición? ¿Dónde está tu sentido De la hermandad? Voy con otros tres Acompañantos, ¿eh? Bueno, tres Porque hay uno Que no tiene barra de vida No sé si es que está muerto ya O qué ¿Qué haces aquí arriba? ¿Dónde lo he visto, Johan? ¿Cómo que he quedado aquí arriba? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿No me pueden descubrir? Vale, vale No me pueden descubrir Vale, vale No sabía, no sabía Tranquilo Tranquilo que no sabía ¿Y los otros tres También vienen conmigo Que no pueden descubrir a nadie? Vale, matas cruzados Sin que te descubran Ok Recurres a tu perro faldero Para protegerte Me decepcionas ¿Por qué no compartir Lo que has descubierto Con todos Como un verdadero asesino? ¿Por qué no compartir Con tus hermanos El verdadero alcance De tu ambición? ¿Dónde está Tu sentido De la hermandad? Vale, todo está muerto Vale, las barras de vida Estas que vemos aquí Deben de ser De los que están ahí Muchas Si bien Vale Vale Estos han muerto también Vale Y ahora a ver Cómo ha llegado Hasta esta gente Mortón ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo me estaba moviendo Y le he dado a matar Vale, vale Pones mucha fe En los corazones De los hombres Los templarios Saben la verdad Los humanos Son débiles Viles Y mezquinos No Nuestro credo Prueba lo contrario Quizá no sea Lo bastante sabio Para entenderlo Pero sospecho Lo contrario Que soy demasiado listo Para tragar metales chorradas Le diste ocasión De salvar su dignidad ¿Por qué? Ningún hombre debería dejar este mundo Sin haber recibido cierto favor Pero rechazó tu gentileza Tenía ese derecho Altair Te he visto convertirte de muchacho en hombre Muy poco tiempo Me llena de tanta tristeza como orgullo Ocupas el lugar de tu padre Como si lo hubieran hecho a tu medida No lo conocí muy bien como padre Era en primer lugar Un asesino Tú también naciste en el seno de la orden ¿Lo lamentas? ¿Cómo puedo lamentar la única vida que he conocido? Quizá encuentres un modo con el tiempo Y de ti dependerá elegir el camino que prefieras Vamos muchacho Prepara tu acero Esta batalla aún no está ganada Salva todos los ciudadanos a los que estén atacando Bueno, he fallado esa Pero esa no sé si se refería a los ciudadanos Mientras estaba subiendo Quizá era eso Bueno, no sé, tío Pues no me he parado a matarlos Porque, no sé Que no me estaban atacando Me estaban atacando y pensaba que no tenía que hacer nada Bueno Así que estas llaves contienen recuerdos grabados Estos sellos antiguos Aunque me pregunto que intentará decirnos Altair ¿Qué quiere que el futuro sepa? O descubra Manda un whatsapp y le preguntas Haced una ouija Claro, para cabrón, hombre Respeto a Altair Aunque yo no haya jugado con él No conozca muy bien su historia Pero respeto Respeto a Altair, sí Parece que esto va a ser como memorias de Altair, ¿no? Un poco Tiene pinta Bueno Y ahora que, vale Ya me puedo ir de aquí Sí, efectivamente Había que hacer esto Para Para poder continuar Pues eso Vámonos aquí Nos vamos aquí Directos a la siguiente misión No sé dónde se ubicará Pero lo primero es salir de la guarida Que lo vamos a hacer Por aquí Vale No sé a dónde voy Pero voy Vamos Lo que me gustaría es pasar por un banco Estaba escuchando Estaba escuchando yo Me gustaría pasar por un banco Para recoger dinero Por si encuentro más bancos Poder abrir más bancos Y así Poder acumular más dinero Y poder coger dinero De cualquier sitio Tendría que buscar bancos abiertos Pero mismo tengo pocos abiertos La verdad Le había dado para sacar Paracaídas Pero no No ha sacado paracaídas Venga, sí, sí Este no ha matado civiles No, yo tampoco Yo tampoco mato civiles Simplemente Quiero recuperar mi dinero Que tengo poco Ahora mismo Son tiempos de De escasez Y mira que este no se le paga mucho Creo que Si no me equivoco En los juegos antiguos Se pagaba 500 500 florines Y ahora le hemos pagado Solo 100 100 No se de que Pero 100 No se que moneda es Esa A Esa A Esa de venida ¿De qué es? ¿Madoquines? ¿Sonadoquines? Quizás Ni idea, eh No soy yo experto en historia No, no No hay nada en esa capa No hay nada Absolutamente nada Hay en esa capa A ver ¿Quién me espera aquí? Hola 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 Buenas tardes El centinero de segunda parte Uno de tus asesinos Habría tenido más información Acerca del hombre Conocido como el centinero Solo de ocuparse De ese traidor Vale Este es el Maestro asesino Que mandamos a Hacer la misión Un asesino Te espera para hablar Está listo Para entrenar más A ver ¿Se sabe algo del traidor Balí? ¿Lo habéis encontrado? Nos encontró el mentor Dos de nuestros hermanos fueron secuestrados ayer de esta guarida Ahora Balí exige que entreguemos nuestras propiedades a los templarios No, no negociamos con gente que use rehenes como moneda de cambio Les damos caza y los eliminamos Deberíamos dividirnos y registrar el Galata No hay tiempo que perder Vale Vamos a buscar a nuestros asesinos ¿Este viene conmigo? No viene, supongo que o nos encontramos allí o... O no sé Probablemente nos encontramos allí Me gusta esto, tío Me gusta lo de hacer misiones acompañadas de nuestros asesinos además, ¿no? Está bien, me gusta, me mola Bueno, el león este es un asesino que... Ni lo hemos cogido nosotros ni nada Sé que esos son coleccionables pero ya expliqué que no voy a cogerlos Vale, vamos por ahí ¿A dónde vamos? Hay dos, vamos a ir por este lado primero ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Voy a bajar? Bueno, da igual, tío, me han descubierto... Ufff, qué pereza esto de que te descubran, que no te descubran ¿Dónde está el asesino? Anda, mira Vale, vale, ahora te libero, crack Espera Date un segundito Venga Ya están libre ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? ¿Qué? ¿Quién es el rey de este territorio? ¿Quién es el rey de este territorio? Que va a hacer para ver si ¿Esta gente por qué viene a por mí? Me vais a hacer, me vais a hacer No tengo nada de fragmentación, tío Tengo que crear Agregar bomba No tengo suficiente componente para elaborar esta bomba Pues de nada Oye, oye, oye ¿Qué pasa, qué pasa? Oye, oye, oye ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa aquí? ¿Se matan, eh? Tío Esto de las armas largas, tío Son pesadísimos, en serio Son pesadísimos porque no se No se les puede No se les puede contraatacar, tío Pesados, tío Vení, vení Asesinos, asesinos ¡Que te mueras tú! ¡Qué pesado! Estos con las lanzas estas, por favor ¡Uf! Vamos, boludo, aquí anda ¡Pesados, tío! Venga Venid, venga Venid a pedir Venid a pedir, ¿sabes? Estoy hasta los huevos De esta gente Van a venir ahora Venid a pedir No, 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 no Retiramos Retiramos como por allí la bomba Diablos Parece una explosión Alguien está jugando con pólvora Mejor vamos a verlo Vale, venga, sí Mientras jugamos con pólvora Yo paso a buscar A nuestro asesino He escuchado por aquí Sí, efectivamente he escuchado por aquí Un cofre Vale, hay que volver a la guarida Vámonos Rápidamente a la guarida Dale Dale, 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 dale Dale, dale Vamos, vamos, vamos ¡Bum! Me llevo a las chicas Chicas, venid conmigo Venid conmigo y... Seguro que podemos hacer alguna... Alguna tarea ¿No? Pero entiendo que algún guardia Encontraremos a camino Y podemos mandar a... A las chicas con los guardias Y... Y vamos a ir sumando ya cositas Para los retos Bueno, igual no me encuentro ni un solo guardia De aquí al final Oye, las chicas que se pierden por el camino Hola Hay que aumentar esa velocidad Ahí viene, ahí viene ¿No hay ni un solo guardia, tío? ¿No hay ni un solo guardia? Espérate porque... No sé por dónde hay que pasar Esto se puede bordear Vale, esto se puede bordear Vale, esto se puede bordear Vale, lo he encargado de seguir adelante ¿Está habiendo conflicto aquí, eh? Entre asesinos y templarios Mira, aquí estoy viendo el mapa guardia Así que no venís por aquí Y distraídos a esta gente ¿Lo enseñaron? No puedo mandarlas a distraer a los guardias Vale, hemos perdido un par de ellas Vale Eh, sí Voy a mandar a los asesinos allí, eh Pero Que haga limpieza de guardias ¿Por qué no? Bueno, vamos a lo que nosotros tenemos que ir Vamos a lo que tenemos que ir Eh, ¿un cofre aquí? Aquí O sea, que las chicas han vuelto conmigo Ah, no, no, no Los puntos blancos son de asesinos Que están por aquí, por la zona Vale Eres un soldado astuto, Epsio Pero tú solo no bastas para salvar esta ciudad Te seguiré desde los tejados Vale, ya sé quién es este, joder Este es el que persigue al centinela Sí, déjame correr Este es el que... Sí, el que estaba matando asesinos Me corta distancia, ya, ya Eso intento ¿No? Antaño tu credo me resultaba tan vital como el aire Pero cuando los turcos marcharon sobre Valakia Y los asesinos no hicieron nada por impedirlo ¿Cómo iba a seguir creyendo? Si la filosofía de un hombre no le permite proteger a su gente Su hogar, su familia ¿Qué bien puede hacer al mundo? La paz sea contigo Ahí está Pues no he sido yo el que lo ha matado Ha sido nuestro amigo Muy bien Sincronización Ojo, secuencia 3 terminada Pues mira Muy bien Muy bien Muy bien, chicos Muy bien Muy bien, chicos ¿Ya está? Claudia Ya obra en mi poder una de las llaves de Masyaf Y lo que es mejor He descubierto un mapa Cifrado con símbolos y señales Que creo que me llevará hasta las llaves restantes Su significado es un misterio para mí Pero he tenido la suerte de conocer a una mujer de Venecia Dispuesta a ayudarme a descifrarlo Tampoco quiero exagerar mis éxitos Los templarios aún retienen una llave Y si pretendo recuperarla Quizá necesite más ayuda de la que puedan proporcionar los asesinos Si logro hacer un amigo en la corte otomana Mi acceso a los secretos de su ciudad Mejorará sustancialmente Muy bien Pues muy bien Secuencia 3 terminada Y a seguir buscando más llaves de Masyaf Eso es lo que estamos ahora enredados ¿Y esto? Y esto pues No sé lo que es Pero esto es Yusuf Y yo Lo voy a dejar aquí A ver dónde estoy ¿Dónde estamos? Distrito Imperial Vale Estamos Sí, por aquí hemos pasado Si no es por aquí hemos pasado cerca La verdad Yo creo que lo de Sofía es todo aquí Sí, bueno Hemos estado por aquí cerca Bueno, bueno chicos Vamos a dejar el episodio aquí Nos vemos En el siguiente con más Hasta ser suscríbete Revelations Chao